¡Manolo! Aquí soy. Así me acordé como cuando me regañaban en la casa de Manolo, ¿qué hiciste? ¡Manuel! Eso, Manuel, así me decían tal cual. Bueno, ya. Oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada les traje algunos de los mejores letreros que nos encontramos por la calle? Sí, muy bueno. Pues les traigo otro tano de letreros en ¿Qué está mal aquí? ¿Qué está mal aquí? ¿Qué está mal aquí? Dice lo siguiente, 30% de descuento en brasieres y boxer para caballero. A ver, ¿qué está mal aquí con este letrer? No van a encontrar muchos caballeros que quieran comprar brasieres o bueno, igual. A ver, creo que sí conozco a dos que tres que sí necesitan, ¿eh? Creo que estás en un error, Pamela, porque lo que está mal es que no es que se fijen de qué tipo de copas son los brasieres. No a todos nos quedan las copas chicas. ¿Qué copa eres, Manolo? Yo creo que sí soy como B, ¿no? No, tú eres un 36B. Copa mundial. Ahora tenemos una promoción como para morirse, échate la ponchita. A ver, a ver, a ver, trae a comer a su novia, esposa o amante, pero si trae a las tres juntas... No, 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 no. Ok, te cuento, no, no, hay que poner los precios, yo creo, ¿no? Ok, con las tres fiestas. Imagínate, las tres juntas ahí. Pues muy civilizadas. Gente, por favor, no pasar, si no sabe leer, pregunte en la boletería, gracias. ¿Qué está mal acá con este letrero? Ay, qué mala onda. Pues si no sabe leer. Un saludo a los que nos ven y a los que no nos ven. No, no, ¿saben qué está mal? Dice, si no sabe leer, pregunten la boletería. ¿Pero qué pasa si sí sabes leer? ¿En dónde preguntas? Eso no, está mal. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me gustaría estar ahí. Eso no me lo sabía. Gracias.